Para asar tu carne necesitas aparatosas parrillas, kilos de carbón e implementos complicados que dejan tu casa sucia, desordenada y hecha un desastre? Ahora tenemos la solución que estabas esperando, porque llega a Falabella TV, la parrilla portátil Panini de Ursus Trotter. Una parrilla eléctrica ideal para todo tipo de espacios y que te permite hacer carne siempre en su punto, mucho más sabrosas y saludables. Y disfrutar de los mejores asados o exquisitos sándwiches, brochetas, pescados, verduras y lo que quieras. Gracias a su cómodo diseño que cuenta con canaletas para que escurra hasta un 50% más de grasa y así te alimente sanamente. Tenemos la solución para todos los que quieren hacer una parrilla de manera fácil, limpia, segura y muy sabrosa. Me refiero a Panini de Ursus Trotter. Es una parrilla eléctrica que puedes llevar a cualquier parte y que además tiene un diseño inteligente que asa por ambas partes y como si fuera poco, además sella tus exquisitas carnes, verduras e incluso los sándwiches. Además tiene un escurridor de grasa que hace que la comida sea mucho más sana. Llegó para crearse y solo lo tiene para ti, Falabella TV. Panini de Ursus Trotter es la revolución en parrillas eléctricas. Tus comidas nunca serán las de antes gracias a su diseño que permite cocinar mucho más rápido. Ya no necesitas voltear tus alimentos para lograr que se hacen por ambos lados. Ahora solo con cerrar su tapa ajustable lograrás un sellado perfecto y te olvidarás del exceso de grasa gracias a su escurridor. No dejes de disfrutar ricas carnes asadas, pescados, verduras o sándwiches. Con Panini podrás cocinar lo que quieras en la comodidad de tu hogar porque es ideal para espacios pequeños como departamentos o balcones. Antes no podía hacer un asado en mi departamento, pero desde que tengo Panini en casa puedo compartir con mis amigos un rico asado viendo un buen partido de fútbol. La verdad es que es fantástica. Panini de Ursus Trotter es la parrilla eléctrica que estabas esperando. Cocina lo que quieras en poco tiempo y con resultados increíbles gracias a su diseño inteligente que permite asar por ambos lados y sellar tus preparaciones. Además cuenta con canaletas para que escurra hasta un 50% más de grasa que las parrillas comunes, por lo que tendrás resultados mucho más sanos y saludables. Cocina carnes, pescados, verduras, sándwiches y lo que quieras con Panini de Ursus Trotter. Y disfruta con tus amigos y familia exquisitas comidas de forma fácil y cómoda. Siempre me preocupa alimentar bien a mis hijos y con Panini cocinar es mucho más saludable. Ya no necesito aceite y como tiene canaletas, todo tiene mucho menos grasa. Me encanta. Bienvenida a Carola. Estoy tan contenta con Panini porque no solamente cocinamos de manera saludable, sino que además podemos cocinar en cualquier lugar y espacio. La verdad que sí, es una solución para todas las personas que tienen casas pequeñas o que viven en departamentos, los solteros que a veces no tienen el espacio suficiente. O para la gente del sur que de pronto llueve tanto y dejamos de parrillar, también esta es la solución porque puedes hacer tus asados en el comedor, en la cocina, donde tú quieras. Todo lo que hay en esta mesa está hecho gracias a Panini. Todo lo que está en la mesa, por ejemplo, tenemos acá unas brochetas de pollo de carne. Tenemos carne en un lomito vetado o un asiento, el corte que usted prefiera también queda perfecto en Panini. Sándwiches, por ejemplo, esos tapaditos que quedan también muy ricos que tenemos acá. Para los vegetarianos también que nos acordamos de ellos, podemos hacer brochetas de verduras, champiñones, berenjenas, pimentones, pescados, salmón también. Queda todo perfecto en esta Panini. ¿Por qué es más saludable cocinar con Panini? Te lo voy a mostrar. Panini es antiadherente, tiene una superficie antiadherente, lo que hace que no necesitas ningún tipo de grasa para cocinar. Además, tiene un receptor que recibe toda la grasa, los jugos sabrosos que bota la carne. Si ustedes quieren una cocina más sana para los niños, esa luego la botan a la basura. Y para los más golosos pueden con un pincel retener ese juguito y luego dorar y pintar la carne con el mismo. Suena, se siente, ¿no? La parrilla siempre tiene que sonar. Lo que a mí me encanta es que mantiene muy bien la temperatura y lo otro es que se adapta a cualquier grosor de carne. La superficie hace que se adapte perfecto al corte que tú quieras. Muy rico, saludable, práctico, útil. Una excelente opción y una oportunidad única que trae, solo para ti, Falabella TV.